¡Gira a la derecha! ¡Gira a la derecha! Continúe en la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. ¡Gira a la izquierda! ¡Fue un buen viaje! ¡Gira a la derecha! ¡Vamos! ¡Vayamos! ¡Gira a la derecha! 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 Gracias. Vaya recto. 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 Continúe en la derecha y vuelva a girar a la derecha. Vaya recto. Vaya recto. Vaya recto. Vaya recto. Vaya recto. Continúe en la derecha. Vaya recto. Vaya recto. Vaya recto. Vaya recto.